Música Me pides tu que yo te diga Todo lo que eres, lo que significas en mi vida Para empezar, hoy te diría Que sin tus besos, sin tu amor, amor Yo nada soy Y esas cosas las puedo decir Y con nada llego a definir Este amor tan grande que por ti Ahora estoy sintiendo Y es que eres todo para mi Eres tu mis ganas de vivir Al decirte que por ti doy la vida No te estoy mintiendo Y eres lo más grande de mi vida ¡Chiquitita! Eres la luz Que hoy me guía Eres razón, eres la fuente de mis alegrías Por ti mujer Yo doy la vida Eres mi reina Eres la dueña de mi corazón Y esas cosas las puedo decir Y con nada llego a definir Ese amor tan grande que por ti Ahora estoy sintiendo Y es que eres todo para mi Eres tu mis ganas de vivir Al decirte que por ti doy la vida No te estoy mintiendo Y esas cosas las puedo decir Y con nada llego a definir Este amor tan grande que por ti Ahora estoy sintiendo Y es que eres todo para mi Eres tu mis ganas de vivir Al decirte que por ti doy la vida No te estoy mintiendo No te estoy mintiendo